Mis estimados amigos, su amigo Rafa El Maya les avisa que vamos rumbo a Juascalientes a una gran función y atractiva con varias estrías del Consejo Mundial de Lucha Libre e Independientes. A ver cómo nos va, espero que todo salga bien primero Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tu compañero de esta noche es un hombre que ha demostrado que él no tiene límites, él no tiene rivales, es un hombre de daña internacional, con uno de los mejores físicos dentro del Consejo Mundial de Lucha Aliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias eso se chakill! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ matcha, pinche madre! ¡Eh, Car Tower! El juguete. No, no, no es cierto. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Mátalo! Esa máscara maya. ¡Saca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viva la verdad! ¡Viva la realidad! ¡Viva la такая! ¡Viva la realidad! ¡Viva la verdad! ¡Y nalma! Fica diez, dígalos ¡Dígalo, cadצ Kia! ¡No, mamá! 1, 2, 3 Los ganadores de esta caída Los técnicos Y los referíos Rafa Almayá, príncipe Su ganador y valiente Ahí están los ganadores de esta caída Vamos a subir a la población Es calificación Que estén en la cota, que estén en la cota Rafa Almayá ¡Vamos! ¡A ver si no se ve bien, Fernando! Oh ¡Gracias! 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 ¡Seguro sin segre! ¡Los matadores de este campo! ¡Gracias! 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 ¡Seguro sin segre! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Ahí se van a ver de hecho ¡Gracias! Ponemos esto siempre ¡Gracias! Gracias por ver el video.